desde hoy comienzan mis vacaciones así que pendiente al canal de youtube que todo viene picante no se lo pueden perder lo que toca esperar ahora no hay nada que enseñarles no hay tiendas abiertas no hay nada abierto yo con hambre ya ustedes saben le voy a poner un timeline ahí ya ustedes saben tranquilo y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Ya ustedes saben que me decía ahí, viene mucha vaina bacana. Gracias a Dios. Y lo cual, ¿cuándo lo vamos a cambiar? ¿Vamos a cambiar el oro? No, ya, no, porque andamos sin cuartos aquí, quedamos quedados. Bueno, mi gente, llegamos aquí a Saicedo. Estamos en punchadera ya hace rato. Vamos a enseñarles el par de aparatos que hay aquí y lo que estamos haciendo. Vamos a enseñarles. 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 Dime, vamos a enseñarles. Dime, vamos a enseñarles. ¿Ese es de la gata? De Randy. ¿De la gata o de cuál es Randy? De Randy de María. ¿Ese? Mira, anoche montaron el hotel del tío Laura, Randy y ellos, iban en el motel que se negocian ¿Qué es lo que usted hace? ¿Pero quién es Laura? Aquí, donde también quiere decir que usted sabe. Se me acudió la pasada. Lo creen en ese callejón. No relajes. ¿Qué es lo que voy a inventar ahí? Usted supe a ver si le hagan un calquillito, es que ya vaya. ¿Qué es lo que voy a inventar ahí? Si le hagan un calquillo, cambia el fuego. Lo que voy a inventar ahí es que ya ves lo que debe decir. Deja caja en mi forma de ver si le hagan un calquillo para que quede su fuerza y para que quede su fuerza. ¿Qué es lo que voy a inventar? ¿Qué es lo que voy a inventar para que quede su fuerza y ya sea? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Vamos a comer en la mañana? ¡Ah! ¡Y como que ya no tenés! ¿Tienes freno de delante? Claro, 3 adelante Sí, 3 adelante No, que yo no me pongo así, pero usted está loco ¡Hijo de loco! A la mierda, tengo que poner freno de delante, no freno de delante ¡Vacalao! ¡Vacalao tú, vacalao! ¡Vacalao! ¿Ya lo que dices? ¡Vacalao! ¡Vacalao! ¡Anda! ¡Este es la gran pide, ese chico! ¡Qué me diga! ¡Vacalao! 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 ¿Estás 정도ado? ¿Qué supiste? ¡Felgao! y ah 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 este es el tapón el que va a bajarlo no es el tapón el que va a bajarlo te agarró te agarró hay hay que bajarlo si eso es ronny que le pone ese tapón ya tu sabes para sentirlo ahí anda no es loco para salir ahí donde está allí está eso es para salir ahí en el tapón si hay que le gusta hay que le gusta en el tapón lo más fuerte de la company el buen loco el buen loco el buen loco eléctro dev enjoyment eléctro eléctro y no eso Ah, no, 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 no ¿Está malo? ¿Tú estás malo? ¿No? Si te muevo, caes ¿No? Tampu, loco Pero está buena, me gusta muy bien Agarra ahí, agarra ahí y tenga ¿Qué va a hacer? ¿Va a hacer un circuito? ¿Usted? estoy parado ay mi madre ya pues eso de arranca los tintos de los hilos y y y y y y y y Es como que me cogió miedo, después le traje Ah, no ¿Anda bien así? Suena bien, suena demasiado duro A la que yo ahí me traje así, lo estuvo ahí No tiene, no tiene No tiene, no tiene demasiado caldo Lo siento como que no tiene mucho ¿Eso no es algo más que? ¿Qué? ¿No tiene solo de base? Dale, bacalao, dale, bacalao Esa no tiene tapón, bacalao No tiene tapón esa ¿La que no? Suena como un maldito motocross Ey, tonto Esto no es que no cante ¡Qué guidero! Y tú tienes que estar tan duro Yo le voy a tirar a David Anda, que tú tienes que venir para abajo ¡Vamos, vamos! La Moicillita comía y la de compras La Moicillita comía y la de compras Ey, la mano es ahí Y usted también ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Qué es lo que vamos a comprar aquí? Bacalao ¿Ya estábando ahí? ¿Estás soltado? Bacalao Quiero que no abre pues fuera Quiero que no abre pues fuera ¿Y qué es lo que está pasando? Quiero que no abre pues fuera Compra, mira dónde estamos No voy A donde usted hizo el desastre Bueno, y usted el otro Yo Bueno, mi gente Ahora vamos para San Francisco de Macorí Voy con Ronnie y voy en otro carro Y adelante El pana mío Hermano mío Amigo mío Todo mío Y más loco esto Vamos para Macorí ahora Andamos en chiquiteo Ya dejamos La pasola Más o menos Será la pasola mía La 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 mamey que vieron ahí La pasola mía Que va Para Nueva York Un día de esto Cuando Ronnie la termine Y ya ustedes saben Quédense ahí Sigan apoyando Denle like Compártanle los videos Y no se lo olvide Que Vienen muchos videos bacanos Ya ustedes saben Estoy manejando el Pues si acaso no Ven que no miro la cámara Y aquí estos motores En Santo Domingo Son el final Y también